Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o el horario que sea, donde sea, cuando estén escuchando este programa y en esta ocasión, bueno, pues estamos muy contentos porque es una edición especial, no está ninguno de nuestros invitados, perdón, nuestros conductores estelares, no está el maestro Wundt que anda en el Monterrey canadiense, no está Carla González que, bueno, prefiere ganar dinero y volverse rica que colaborar con nosotros. Y hacerlo ya gratis, ¿no es cierto? Saludo Carla. Y tampoco está Camila, Camila Perales que desde La Paz se ha sumado últimamente en La Paz Bolivia, no La Paz Baja California. Desde La Paz Bolivia se ha sumado a ayudarnos a conducir el programa, pero pues para que no esté yo solo aquí diciendo las tonterías que suelo decir, me acompaña mi querido amigo Antonio Arango que me va a ayudar a conducir este programa especial. Para ayudarme a que diga menos tonterías. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias Micha, pues muy encantado otra vez de estar aquí contigo, conversando, platicando, siguiendo conversaciones que ya hemos tenido. Buenísimo, sí, ¿no? Y este, esta es una ocasión especial porque nuestra invitada del día de hoy, ahora Antonio no viene de invitado, ahora viene de co-conductor, nuestra invitada de hoy es un invitado especial que lo vamos a decir como es, la verdad es que ella no lo sabe, pero viene exclusivamente desde Austria, la mandamos traer desde Austria para que diera un taller acá en Tepos, un taller maravilloso de animación y bueno, pues Nikki Schuster, bienvenida. Hola, buenos días, tardes, noches, sí, muy feliz de estar aquí en Teposlán con ustedes, platicando en la cocina. Sí, 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 porque ahora nos dimos el lujo de, este es el primer programa en el que todos los participantes estamos en el mismo espacio físico, ustedes saben, normalmente usamos una sofisticada tecnología para reunirnos virtualmente, que bueno, se va ahí la mitad del presupuesto, por eso no le podemos pagar a nadie, pero bueno, esta tecnología hoy la evadimos, nos volvimos un poco más análogos, no, no, tampoco porque estamos grabando lo digital. Más tradicionales, más tradicionales, como debía ser nuestro podcast y estamos, sí, en la cocina casi casi de aquí de Tuntunlandia en Teposlán y bueno, pues muy contentos de tener a Nikki aquí con nosotros, que vino a darnos un taller de animación que se llamaba... ¿Era de Animación o Recyclist? Ajá, sí, pero el título es... ¿El título es animar? Animistas. Animistas. Ah, Animistas, sí, era el título tuyo, disculpa. Ajá, 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 que en este momento justo se nos acaba de olvidar a todos, pero bueno, en fin, estamos aquí. Nikki, pues cuéntanos un poquito de cómo, cómo está eso del taller, de... Para empezar, vamos a empezar con el taller, ¿de qué se trató, de qué se está tratando el taller? Bueno, este taller es como una, una, como es, una reducción de mis trabajos míos, porque yo trabajo hace como, digamos, 10 años en un proyecto que se llama Recyclist y en estas películas cortas yo junto basura, bueno, ya estoy viajando de muchos lados del mundo para juntar basura, grabo sonidos de estos lugares y hago una animación con estos pedazos que encuentro, con estos found footage, digamos, pero que se trata como un documental experimental sobre el lugar mismo, como, y lo hice en diferentes ciudades del mundo, pero también quería hacer algo más para dar un taller, era la idea juntar este proyecto con talleres, en este taller hacemos lo mismo, pero es mucho más fácil, porque no hay tanto tiempo, como un taller dura entre 3, 4 días, también puede ser en un día, pero claro, más rápido, es el mismo proceso, juntamos basura o semillas o encuentros en el urbano o en un pueblo y con esos pedazos hacemos una animación de stop motion, es un poco la idea y exactamente lo hicimos aquí ahora en Tepatislan. Sí, justo conocimos tu trabajo en el ultracinema en el 2018, cuando nos enviaste a participar México Ursa, Sí, con excusa, es mi favorita, tengo 6 de estos, de mi serie. Sí, este corto, bueno, fue uno de los más comentados, porque justo refleja un poquito la, pues, digamos, lo que representa México a través de desechos, de basura, de, por ahí hay el dicho, ¿no?, de si quieres conocer a un hombre, hurga en su basura, y creo que lo llevas bien, y bueno, has hecho, ya decías, ¿no?, en otros países. Sí, empecé este proyecto en París, porque siempre quería viajar a París, y después de Buenos Aires, uno en Berlín, uno en Taipei, y uno en la Ciudad de México, y el último hice en Irán, en Tierra. ¡Wow! Y era lo más complicado, tengo que decir. Pues sí, y esta, ¿cómo empezó tu, tu, tu idea, pues, de, de, de hurgar en la basura para encontrar la, la esencia de, de las ciudades, por decirlo de alguna manera? Bueno, creo, eran dos cosas que se juntaron. Una, una, bueno, primera cosa fue, porque siempre trabajé en mis películas experimentales con diferentes materiales, ¿no? Uno hice una animación solamente con azúcar, en, en, en Europa tenemos azúcar en cuadrados, y con esos, estaba pintando los cuadrados, y con esos, junté como un, hice como un, bueno, figuras, pero también todo, una mezcla de stop motion con componadora, y después hice un película con puros pedazos de metal, entonces siempre me, como es, yo me era un tema solamente de un, de un material, ¿no? En un momento, momento pensaba, bueno, yo ahora tengo metal, tengo azúcar, tengo plantas, entonces, ¿qué, qué, qué más hay? Y estaba, me recuerdo muy bien, estaba en mi camino, en mi, en mi estudio, y vi basura en la, en la calle, pensé, basura está perfecto, ¿no? Hay en todos lados, y el otro, razón por este proyecto era, yo, yo estaba en este momento, estaba trabajando para MTV, y vivo como on-air design, y me, me sentí muy explotado de mi, no de, claro, es un trabajo muy interesante también, pero explotado de mi creatividad, ¿no? Porque ellos aprovechan de, de nosotros artistas, ¿no? Porque tenemos ideas muy, bueno, más, 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 abiertos, locos, como, como, bueno. Más libre. Más libre, sí, así. Más libre. Pero me sentí muy explotada y sentí muy, no, fue muy feliz, y quería viajar, pero no viajar como turista, quería viajar y trabajar, y por eso inventió este proyecto de, de, de viajar en diferentes ciudades de este mundo, busca becas, invitaciones, artes, artes de, como se, de referencia, y así empezó este proyecto. Pues está, está súper interesante, justo porque, eh, pues digo, la animación siempre es un tema, eh, ya lo platicamos un poquito ayer, de repente está, va pegado con la experimental, ¿no? No, no, no es tan reconocido, es una labor que, que, que siempre ha sido minimizada, pero en este caso, bueno, combinar el, la, la, el reciclaje, que, que de alguna manera estamos, el, el cine que, que promueve ultracinema, pues es en gran medida eso, reciclar imágenes, pero aquí es literalmente, ¿no? Reciclaje de, de objetos, y la verdad es que, bueno, yo, yo tuve la, la experiencia ayer con la sesión, eh, maravilloso, o sea, una cosa de, de cómo puedes darle vida, eso se me hace fascinante, cómo puedes darle vida a objetos, que además ni siquiera van juntos, ¿no, Antonio? No sé, tú también tenías ahí chance de hacer tu, tu experimento. De, sí, no, fue un ejercicio muy bonito, de hecho, nunca me, porque ya conocía tu trabajo, obviamente, desde hace rato, y, y, pero no imaginaba exactamente bien, 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 cómo era el proceso, por eso para mí fue muy revelador ayer, el, el ejercicio, ahora sí que hacerlo en vivo, en vivo y en directo, y, 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 y realizarlo, ¿no? Pero también me gustó mucho, ahorita lo que acabas de comentar, que me, me parece así, muy interesante, que dices, es como una especie de fan footage. Sí. Porque estás haciendo un fan footage, pero, una edición, pero de material que no es fílmico, lo haces fílmico. Ajá. O sea, encuentras material en la calle, y recogemos, lo que hicimos ayer, y recoger del lugar donde estábamos, hojitas, ramitas, cordoncitos, este, latitas, cosas. Sí. Y en buscarle la forma, a ver cómo, cómo podemos darle algún sentido, o alguna forma, y que pueda moverse, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustó mucho, pero también me gusta ese concepto de fan footage, de otra, de otra perspectiva, porque no es sobre la materia fílmica, sino, pero es otra materia de realización dentro de, de un ámbito experimental. Me gusta mucho eso. Sí, no, es, es, el proceso es interesante, debe ser, bueno, agotador también. A mí, lo que me, me pasa, bueno, como que no, no, no tengo esa capacidad de imaginarme, a veces, lo, lo que sigue. Yo creo que es mucho de anticiparte, de, bueno, de conocer el, el medio también, es como funciona la animación, porque ayer veía como, de, de repente decir, no, es que, que se mueva tantito, y que es, que, como que torcerle la boca a la cara, ¿no? Así para que, para que a la hora de animarlo, este, eh, pues parezca que se mueve, ¿no? O sea, yo, yo hice, intenté hacerlo con, con, con una aplicación del teléfono, y bueno, pues no se movía nada, pero, porque, porque, como que eso lo, ese lo vas nutriendo, ya nace, tienes que nacer como con ese feeling, o como, 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 como ha funcionado para ti esta cuestión de, de la animación, digo, siento que es, que es algo que ya se traga, no sé. Sí. Bueno, yo, yo soy muy floja. Entonces, animación, normalmente, todos piensan es como, es un trabajo enorme, ¿no? Pero hay que cuidar mucho y hacer como todo el, todo el movimiento de, de, del inicio hasta el, el fin, ¿no? Pero como yo, también en mis películas, yo trabajo con loop. Entonces, también en mis películas, yo, yo hago un stop motion de, de cada objeto, ¿no? En, para que lo tengo como una librería de, 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 de todo, vistas, ¿no? De un objeto, y después lo junto como en computadora para hacer como un colaje, pero lo que quería decir es que yo también trabajo con loop, porque soy floja, ¿no? Porque, no, no, no floja, pero es mi estilo. Y lo mismo hago en estos talleres para, porque, bueno, en los talleres a veces tengo niños de 7 años, a veces tengo adultos como ustedes, y ahí también habiendo participantes grandes. Más adultos. Sí, más adultos con nosotros. Qué buena que todavía hay más adultos. Y yo pensé, cuando lo vi, pero, uy, esto va a ser complicado, pero al contrario, ¿no? Eso me da, muy, muy, mucho risa también, y mucho, me da, muy, muy feliz que funciona de toda edad, ¿no? Y como yo, es, es un trabajo muy simple, que es también para entender la, la función de animación, ¿no? Porque es, nadie tiene tanta, como paciencia en un taller, hacer un trabajo muy largo, ¿no? Pero como trabajamos también el loop, y, bueno, porque la cara, una boca que hablas, yo lo repito después, como el loop, o como el muñeco que tú hiciste, es como, bueno, un movimiento, ¿no? Y es fácil a entender cómo, y también es importante después hacerlo para que la gente en una vez vea cómo, cómo el camino, ¿no? Porque tú tomas foto, foto, y piensas, sí, pero cómo, cómo parece, cómo, pero es la, bueno, la animación es algo muy hermosa, ¿no? Sí. Sí, sí, a mí me encantaron mucho los ejercicios que hiciste con los niños, los ejemplos que nos mostraste, me, me gustaron mucho, mucho, realmente, mira, yo también tenía un poquito de curiosidad, porque como se había comentado que también estaba muy dirigido, pero, pues, sobre todo nos encantaría con niños, el ejercicio, pero yo no tenía idea de cómo podría controlar o trabajar con los niños, porque también para lograr su atención, o la dinámica, también tenía curiosidad para verte, ver cómo tú llevabas eso. Bueno, de todo modo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Pero va a ser, va a ser, va a ser interesante, pero ya, también veo como que ya estás, ya tienes muy experimentada la, la, este, este tipo de talleres, ¿no? Sí, porque me evito mucho con estos, pero también a veces en un momento en este viaje me tocó un taller espontáneo y había como, no sé, 15 niños en una vez, pero por eso necesito a alguien que, porque yo no soy muy de niños, no tengo, porque gritan y corren, ¿no? Entonces también si a alguien le controla, ¿no? Y yo puedo, porque es un trabajo con concentración, ¿no? Pero como son a veces, lo mínimo que necesitamos es como ocho fotos. Ok, ya con eso puedes hacer. Con eso se puede hacer algo muy básico, ¿no? Como una cara que habla, es el mínimo, claro, sí, sí. Y ocho fotos ya se puede hacer también con un mínimo y loco. O sea, son más o menos ocho fotos, diez fotos, los que hiciste con los ejercicios que me mostraste, con los niños. Sí, bueno, claro. Pero se ve muy bien, se veía muy bien. Sí, se ve bien, claro. Bueno, claro, sí, se ve que es después un loop y siempre es el mismo, ¿no? Pero para donde allá creo está. Pues ya no sé ustedes que nos están escuchando y que por ahí acariciaron la posibilidad de venir y no lo hicieron, pues bueno, se perdieron de una experiencia maravillosa y pues que queden sus conciencias, porque la verdad sí lo estamos pasando muy bien. Y Nicky, bueno, cambiando un poquito de tema. ¿Cuál es tu película de animación favorita? Así que digas, con esta me voy a ir a una isla desierta y me la llevo. ¿De animación? Svankmeyer me encanta. Ah, claro. ¿Quién? Svankmeyer. Ah, ya, ya. ¿Es holandés? Checo, checo, checo. Sí, bueno, a mí me gustan mucho los más viejos, ¿no? Yo siempre veo, bueno, claro, mis películas, me invitan mucho a festivales de cine, pero me cuesta mucho amar los animaciones 3D, porque no sé, me falta algo, me gustan mucho los antiguos. Sí, bueno. Tiene algo como más orgánico, sí. Lo otro está demasiado frío, me parece. Que me encanta, a mí también. A mí me gusta mucho, pero sí como que en el 3D. Pero así surge, ¿no? O sea, la animación, digamos, surge así, en dos dimensiones, de alguna manera, con objetos moviéndole. Y, bueno, sí, Svankmeyer es un maestro, ¿no? Sí. Tiene unas películas muy, muy locochonas, pero con, como dices tú, muy orgánicas, incluso metiendo elementos, frutas y con muebles. Sí, con cosas ahí muy, muy, muy bien. Pues qué interesante. Sí, sí, sí hemos por ahí visto estas películas de animación. Y, bueno, ahorita estás completamente dedicada a hacer este tipo de películas animadas. No, bueno, sí, siempre animada, pero yo, para mí estos reciclos no es tan experimental, porque también tienen como un concepto, ¿no? El concepto es juntar materiales, grabar sonidos y después sentarme y hacer una interacción entre sonidos e imágenes. Pero cada dos, entre uno de estos reciclos siempre me dedico a uno más experimental, a una película más experimental, que a mí me, es más interesante, porque yo no sé qué voy a hacer. Entonces también es, no, porque a veces me apuro con mis mismos trabajos, ¿no? Porque yo sé, sí, otras, ahora tengo que, bueno, es como, y estos más experimentales, como yo hice Parasit, el último que estaba en muchos festivales en México también, Animística, se trata de la muerte de México, bueno, muy experimental, porque no es, no sé, nota el muerte directamente, pero sí, son texturas sobre plantas orgánicas y tú no estás seguro si es, ¿qué es, líquido? Porque también se ve animales muertos, porque en este viaje encontré muchos muertos animales, hasta, hasta que un caballo, y justo, bueno, y, pero yo no, por ejemplo, este se llama Animística, y no sabí, el inicio de este proyecto era texturas nomás, nomás, porque estaba en un viaje en Oaxaca, y vi todos los, muchos colores de los muros, pero se cayeron como con agua y hongos, salieron hongos, y me fascinan, este, texturas, yo sí quería hacer una película bonito, ¿no? Pero de repente salió muy, muy feo, bueno, no muy feo, pero porque encuentro todos estos animales muertos, tortugas en la playa, un caballo en Chihuahua, donde hay, bueno, entonces, esas películas son para mí más interesantes, porque yo en el, no sé, donde me, porque trabajo también muy intuitivo, ¿no? Ok. Esta película, ¿ya la hiciste? Sí, ya. ¿O la está en proceso? No, no, ya. ¿Y por qué no la has mandado a Ultracinema? No sé, ¿por qué? Voy a mandarlo para el próximo año. Sí, sí, sí. No, pues, bueno, ahorita que platicas un poquito, o sea, cómo, ya no sé si es intuitivo tu trabajo, pero, ¿qué proceso sigues para decir, bueno, ahora voy a hacer esto? O sea, ahorita, bueno, tú ya nos explicaste un poquito que lo fuiste encontrando el tema, pero en términos generales, ¿cómo funciona tu proceso creativo? Te despiertas una mañana y dices, hoy voy a hacer una película así, o ¿cómo funciona para ti? Sí, siempre termino muy depresivo, pensando, no tengo idea, no me llega nada, ¿qué voy a hacer ahora, siempre, después? Eso, ¿no? Pero de repente, siempre, normalmente, en un viaje, porque casi todas mis películas salen más de, yo viajo, camino, y de repente veo eso, y así me llegan ideas. Si me siento en una mesa pensando, ¿qué voy a hacer después? Yo estaba intentando eso muchas veces, como un papel blanco o un lápiz y ya, ahora, pero no, me voy a la cocina a comer algo y otro café, pero no sale nada, ¿no? Mis ideas salen de movimiento, como cuando yo me muevo, me llegan las ideas. Claro. Y como ahorita estoy trabajando en una película que es muy complicada, animación abajo del agua. Wow. Y yo empecé en Covid, ¿no? No pude viajar, porque fue complicado en todos lados. Sí. Y había un, donde, mi favorito lugar en Perlín, donde vivo, es un, también una casa cultura, digamos, con un jardín grande, y tienen un, 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 una, ¿cómo se llama? ¿No? Laguna, una, de dos metros, un chiquito lago con ranas adentro. Ya. Y plantas. Y allá empezó a hacer, este, cada semana, porque yo quería saber cómo cambió la fauna abajo de este, este, agua, ¿no? Wow. Entonces, allá me fue con mi grabador y tengo, encontré una, como una casca, que está exactamente para mi cámara. Ok. Pero. Para poderla sumergir. Para poderla sumergir, sí. Exacto. Y ahí empezó, y ahorita, cuando hay crisis, tengo que trabajar en este. Suena bien, ¿no? Suena bien. Entonces, siempre de un momento, cuando estoy muy depresivo, no me llega nada, de repente sale de, ya, un aire. No sé cómo. Qué maravilla. ¿Tú cómo ves, Antonio? ¿Cómo funciona para ti? Bueno, no, no, yo estoy fascinado, porque no me lo esperaba. Ya, me acuerdo que una vez te encontré en la calle. A mí. Sí, ¿no te acuerdas? Bueno, ya tenía años, ya nos conocíamos, pero ibas con la cámara en la mano. Ah, sí, sí. Y ibas así, mirando hacia el piso, mirando hacia, no mirabas de frente, estabas mirando. Ya, ahí me imaginé un poquito cómo hacía las cosas. Un poquito, porque ya había visto, este, algunos cortos tuyos. Sí. Pero, pero estoy fascinado ahorita, porque ahora sí lo hicimos, lo hicimos en práctica, ¿no? Ajá. Entonces, ah, sí, para mí me gustó. ¿Cuál es tu película favorita, Anton, de animación? Oh, muchas, hay muchas. Muchas, también me gusta Schoen, 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 Schoen. Ah, sí. Este, y tienen algo también de reciclado en algunos de sus trabajos. Este, y también son, tienen, además también tienen un, a mí me fascinó, porque decían que eran como una especie, como entre Dalí y David Lynch, pero oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Más oscuro. Más oscuro. Más oscuro que los dos. Sí, bueno, pues, sí, son, tienen cosas con cabezas de muñecos, rotos, tornillos, y hacen cosas también. Otra cosa que me llamó mucho la atención ayer, que platicabas, de repente, bueno, el cine tradicional nos tiene mal acostumbrados, porque, ay, los cineastas quieren tener así la super cámara, y que tenga así como que sea 8K, digo, yo insistí, hemos insistido aquí hasta la náusea en este podcast, la gente común y corriente no sabe distinguir entre HD, 2K, 4K, o sea, luego ni siquiera tenemos la pantalla suficiente como para, o el proyector suficiente para eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, el cine tradicional así mal educa a sus, a los que lo hacen. Y la industria. Y la industria misma, ¿no? El mercado. El capitalismo te va aventando. Ay, no, es que tiene que ser acá. Y ayer me sorprendió gratamente que nos contabas que, bueno, tu camarita, en realidad es una cámara súper sencilla, y algo de lo que hemos abogado aquí mucho es que en realidad tenemos que crear sin pensar en estas limitaciones, ¿no? Hay que crear con lo que se tiene. Eso me pareció muy interesante. Pero bueno, ¿cómo lo descubriste tú, esta cuestión de realidad? Pues, tengo esto y con esto voy a decir, si fuera una cámara, a lo mejor hasta más sofisticada, te estorbaría, ¿no? Sí. No, la primera intención era tenerlo más barato para que no me lo roban. Si me lo roban, ya no me importa, ¿no? En un país tan salvaje como este es un argumento muy poderoso. Muy válido. Y también yo odio a gente que camina en la calle con una cámara de lujo, ¿no? Por eso yo siempre quiero estar como, nadie me ve, como, pero claro, se nota. A veces yo camino en el piso, entonces ya estoy muy... Evidente. Ya manda la atención, claro. Pero, sí, y la otra manera es que, porque para mis películas, bueno, lo más importante es la luz, ¿no? Si hay buena luz, también sirve una cámara, bueno, sencilla, ¿no? Pero claro, con lentes ya puedes grabar diferentes cosas, pero como, para este trabajo que yo hago yo, como, no es necesario algo más complicado, ¿no? Y yo también odio este, que siempre tenemos, tener lo último equipo, lo más moderno, ¿no? Yo tengo más el problema que mi cámara que es perfecta no más lo hacen, ¿no? No la producen. Ahora me compro el mismo modelo, segundo mano, para que tenga tres, cuatro, porque una vez todo está roto, tengo que cambiar mi estilo y tengo que comprarme algo más grande. Pero es también como tu filosofía, no solamente de producción de vida, ¿no? O sea, como que hay una línea así de reciclado, aprovechar lo que existe, con lo que se cuenta, lo que se consigue, y lo que ya no se produce incluso, ya que parece obsoleto, pero todavía tiene utilidad, todavía se puede aprovechar. Oye, necesito un foro, necesito, estoy caminando y aquí en la calle encuentro, encuentro algo que le puedo dar vida. Sí, exacto. Eso está, no, me parece que está, eso me parece también como una lección de producción también. Pero la tecnología me pone complicado porque, por ejemplo, yo uso After Effects, ¿no? Porque es mi... Y no más, no existe más, porque ahora todo es en red, ¿no? En cloud. Todo, si tú tienes un compadrador ahora, algún After Effects nuevo, no existe como sin tener internet. Así es. Por eso yo uso mi viejo After Effects, pero las compadradoras nuevas no funciona más este programa. Entonces yo tengo lo mismo, un compadrador ahora vieja, no lo conecto en internet, porque, para que, porque quiero que siquiera los próximos no sé cuántos años voy a vivir más, a ver, 40 años, no sé, porque muchas veces viajo en lugares donde no hay internet, bueno ahora creo, casi en todo el pueblo hay internet, pero hace 5 años y estaba muchas veces en Bolivia en un... No hay internet, ¿no? Y sin cloud no puedes trabajar y cómo quieres trabajar cuando yo quiera y donde yo quiera. Claro, sí, por eso, bueno, también recomendamos siempre acercarnos a alternativas de código abierto o, sobre todo esas que no necesitas ni siquiera pagar a veces por los programas, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, finalmente la, 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 en este caso tu, tu, tu trabajo en particular tiene mucho que ver con la filosofía de las cosas que, que nosotros fomentamos porque, pues eso, también a los, sobre todo cuando damos talleres a personas más jóvenes, es, insistimos mucho en eso, o sea, realmente tú tienes todo a tu alrededor para hacer una película. O sea, no necesitas, no necesitas mi catering, bueno, sí puedes comprar unas papitas o algo, ¿no? Pero de repente sí siento que las escuelas de cine o los, los procesos, acá en Tepos tenemos los citacates, por supuesto, que acá causaron sensaciones. También fue otra revelación para mí. Fueron dos revelaciones en este taller. Entonces, este, de repente sí sentimos que la, la, en lugar de, de facilitarles la tarea, como que sí, la, la propia, ya les decía Antonio, la industria, los forza a pensar en procesos de producción súper complejos, con un montón de elementos, y, y en realidad la cosa es mucho más sencilla, ¿no? O sea, realmente con, digo, ahora ya podemos hacer hasta una película con un teléfono, que medianamente tenga, y hay aplicaciones de todos, de todo tipo, ¿no? Baratas, gratis, e incluso cuando te chuta los anuncios, pero al final funciona para poder hacer, incluso animaciones, ¿no? También hay, hay para hacer animación cuadro por cuadro. Todo está en nuestra imaginación, o sea, todo está en qué tan, tan, tan allá llevemos la, 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 la imaginación. Bueno, pero bueno, ¿qué consejo le darías a, no sé, a un cineasta joven que quiera empezar a trabajar animación, a trabajar cine experimental? Bueno, yo creo lo más importante es encontrar tu, tu, tu estilo, ¿no? Pero yo también a eso me cuesta muchos años, encontrar mi estilo. Entonces, primero, claro, hay que empezar lo que hay. Bueno, yo soy muy ante la tecnología nueva, pero creo que también no es muy productiva. Entonces, creo, el joven ya está usando, está nacido con un teléfono, ¿no? En su mano, casi. Entonces, claro, pero yo creo que, que, por eso, estos talleres también para que no solamente, ¿cómo es? Es, ah... Ah... Tienes falta la palabra, solamente usar la tecnología, pero usarlo para tu creatividad, ¿no? Entonces no olvides tu imaginación y tu creatividad. Eso, por eso no necesitas una tecnología. Entonces, mira lo que está alrededor de tu y que usa tu intención, yo creo. es algo muy básico humano pero eso estamos un poco perdiendo con todas las tecnologías todas están con sus y es también un poco como porque lo que estás haciendo también y ahorita estoy va a aparecer anuncio pero dentro del festival el concepto es el hacking y es como un poco pensar o hackear la manera de utilizar las cosas como que estaban diseñadas para hacerse de una para algo y de esta forma y cambiarle el rumbo y cambiarle la forma y ahora las utilizo, estás hackeando por ejemplo necesito algo con qué recursos, práctico y a la calle y como tú decías algo donde yo pueda viajar trabajar, hacer mis propias residencias y encontrar ese estilo, tú tienes un estilo muy definido muy claro, ya es Nicky se ve en una película Nicky si se encuentra esa identidad en ese trabajo y eso me parece muy, tiene mucho sentido lo que me estás diciendo y creo que cayó perfecto también dentro de ese pensamiento que estamos platicando ¿por qué es eso? ¿no? este aparato funciona para tomar fotos pero también puedo hacer otra cosa con él de hecho es un teléfono de hecho es un teléfono se supone que lo inventaron para que habláramos por teléfono pero bueno ya ahora ya es una cámara que también con la que puedes hacer llamadas sí y de video y de video sí, es una cámara no, bueno, sí la verdad es que ya imagínate cómo está la cosa que ya le perdimos la dimensión ya no lo pensamos como un teléfono lo pensamos como algo u otra cosa que funciona es una libreta una computadora es un estudio de música sí, sin duda o sea, digo y si lo perdes ya estás completamente destruido sí tienes tu banco y tienes información valiosa y bueno pero esto no sirve de nada si por ejemplo lo estás utilizando vas caminando en la calle y a nadie se le ha ocurrido de que dentro de oye, en la calle puedo encontrar algo que puedo yo darle sentido uno pasa desapercibido y va caminando en la calle como si fuera un lugar de simple tránsito y en tu caso por ejemplo es un foro es tu estudio de producción no es solo la calle no es solo el campo no es solo la ciudad o sea y estás hablando de la ciudad estás documentando y a eso súmale que justo sus personajes son aquellos que nadie todo el mundo ignora fragmentos que en algún momento fueron útiles o fueron parte de cualquier cosa entonces ahora tu trabajo les da como una segunda vida lo recicla literalmente como se llama la serie y eso pues le da un valor extra una capa extra de información que bueno antes de que se me vaya la idea de esto que hablábamos de la tecnología hemos visto casos sobre todo de películas colibudenses en las que se gastan millones y millones de dólares y las películas están absolutamente vacías no porque tengan la mejor tecnología ni la cámara no tienen alma esas cosas fueron hechas literalmente con una máquina y lo que a mí me parece fascinante del cine experimental es que podrán gustarte a lo mejor yo ya lo he dicho lo reitero el cine más abstracto no me entra las películas abstractas no me entran pero bueno son parte del cine experimental me gusta más otro tipo pero digo podrán gustarte podrán atraer un poco más otras técnicas pero yo siento que cualquier película experimental que tú veas siempre te dejará algo bueno o malo no como con las películas del cine tradicional que de repente si las consumes como comida chatarra no te nutren te puedes quedar absolutamente en blanco puedes ver una cosa así que uno y o sea un desperdicio de recursos pero pero bueno no sé no sé cómo cómo ves tú yo siento que el cine experimental tiene una potencia que esperemos poco a poco acá en México hemos ido abriendo un poquito los ojos de los demás para voltear a ver el cine experimental con otra perspectiva no sé cómo es en Austria cómo está la movida en Austria o en Alemania más bien que es donde vives sí bueno en Austria yo hablo primero porque yo soy austríaco pero es como tiene una tradición de los años 60 con mucho cine y también performance como muy locura también entonces es como ya se conserva un poco esta tradición y son muy orgullosos y entonces el cine abstracto experimental tiene un buen conocimiento y también dan reca para eso por eso a veces tengo suerte pero aquí nunca va a pasar es una excepción es un país chico el otro lado como en Alemania también ahorita hay un un cine experimental como un festival pero uno nomás y tampoco no no escucho mucho porque tiene la gente no es algo que es fácil la gente quiere más no sé también la animación en general también no tiene mucha chance también no hay muchos festivales de animación porque creen eso es para niños el experimental es algo a veces hay como un festival de cine y hay un sector experimental pero no en competencia entonces siempre hay algo al lado pero a veces ahora más y más no empiezan como los festivales pero están luchando pero no sé cómo es en México pero bueno bueno es que sí creo que pasa lo mismo nada más que aquí a la mexicana pero mira pasan cosas increíbles que eso sí le pasa por ejemplo en Alemania escucha estos son nuestros efectos de sonido que tenemos aquí en en la cabina pero ese es la capa ahorita que decía hace capas de efectos de sonido orgánico sí son las cigarras acá que ya empiezan a sonar acá en Tepoztlán que anuncian las lluvias que ayer nos llovió más o menos pero bueno nada que impida que sigamos con el taller y bueno me parece interesante porque esto que dices de Alemania en particular porque tenemos bueno a lo mejor ese es un poco el estereotipo pero siempre sentimos que hay como más apertura bueno si hay una tradición mucho más añeja en Europa de cine experimental y digo simplemente en Austria Gustav Deutsch Martín Arnold son de los así como guau o sea nuestros inspiración pues para hacer cosas acá y y bueno pues sí por así que como dice el dicho en todos lados se cuecen la base o sea también supongo que no es tan sencillo ser cineasta experimental no hay tantas digo aquí en México estamos fritos porque bueno hay apoyos pero hay que decirlo tradicionalmente se le van a los a los cines que a las películas pues no comerciales pero sí digamos narrativas de ficción o sea hay muy pocos apoyos para el cine experimental de hecho poquísimos no sé cómo le haces tú Antonio para sobrevivir como cineasta experimental creo que tienes que poner tu puesto de de tacos bueno yo estoy pensando seriamente de Itacates y ahora estoy viendo hay un futuro porque no se venden en la Ciudad de México entonces ahí le estoy dando encontrando ya un nicho de ahí productivo para sí acá te conectamos con las doñitas que hacen y también ahorita y aprendiendo de todo esto voy a ver cómo puedo vincular el Itacate con el cine experimental a ver a ver a partir de de Niki vamos a hacer una animación de cómo se prepara un Itacate exactamente 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 y ahí al ar de tu puesto tienes que tener una pantalla exacto una pantalla con exacto subliminal para empezar a educar exacto eso está fantástico así los comensales entre Itacate y Itacate ya se chutaron cuatro películas experimentales si tú aguantas Merebora tienes un Itacate gratis buenísimo pero bueno si está bueno yo siento que hay más oportunidades en Europa para este tipo de cine ya si hay una beca para cine abstracto eso está aquí nunca va a pasar pues no aquí no 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 pero creo no sé es mi apreciación no sé qué les parezca a ustedes pero siento que cada vez hay más gente que se está acercando que está ya no se extraña tanto de ver esto ya no se aleja ni lo cuestiona tanto al contrario creo se me hace que la gente mi percepción está más curiosa o más 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 ávida de ver cosas ante una industria cada vez más generalizada un cine cada vez más igual más de molde más de cómo te diré de fórmula o sea vemos una película pero parece que es la misma película con diferentes títulos año con año entonces y ya la gente creo yo mi percepción y es a lo que también le estoy apostando y a lo que tengo fe si queremos ver algo diferente si queremos hacer las cosas diferente además estamos aprendiendo a que se puede hacer en la casa con nuestros recursos con estas cosas otro cine ese otro cine que es lo que queremos ver y que estamos buscando y creo que ahí es donde yo le estoy apostando toda la alternativa de pues si yo creo que en algún momento lo platicé con Jimena Cuevas que justo ayer nos la topamos saludos Jimena que ella siente que como que los jóvenes están ávidos justo de nuevas cosas de nuevas fórmulas porque si y lo platicábamos también ayer un poco Hollywood se está refriteando incluso en México se están refriteando películas porque como que hay una crisis de 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 imaginación entonces el cine experimental y yo creo que la pandemia también no sé en tu percepción Niki pero si siento que la pandemia vino como a contribuir mucho en que los cineastas tradicionales estando encerrados en su casa dijeran bueno como puedo hacer películas porque digo ha habido hay lo vuelvo a decir hay un festival al que le daban corcomio decir que eran experimentales cuando lo eran y ahora sí ya son experimentales como que esa cosa de ay somos experimentales no terminaba de cuajar y y bueno hay otros festivales por ejemplo DocsDF que tiene junto con la cátedra Berman abrieron un espacio desde hace un par de años para la para la creación de con reapropiación con material de archivo hacer documentales con eso pero siento que la pandemia vino a a reforzar eso como que no podía salir de su casa bueno como puedo seguir creando ah pues como que descubren que pueden hacerlo a través de los archivos que están disponibles en internet y digo no sé cómo lo viviste tú allá en Europa no estabas aquí en México no bueno porque porque más como psicología como sobrevivieron este porque mucha gente está muy loco ahora porque estaban en casa ¿no? normalmente siempre tienen una vida afuera y realmente tienes que confrontarte con tú mismo y creo mucha gente hicieron como algo sobre su como sobre su pensamiento si no más más personales más personales eso me di cuenta pero a mí no había mucho cambio porque yo feliz siempre me voy a mi estudio y no quería salir entonces no me fue complicado ¿no? y ya pero sí no bueno la verdad es que sí esa parte no sé tú Antonio pero yo yo ni ni extrañé salir a ver a la gente porque bueno usualmente la la el trabajo del cine experimental pues es prácticamente en solitario ¿no? y con sus recursos en sus tiempos lo cual tiene sus ventajas y y sus desventajas por supuesto pero en esta época pandémica pues bueno yo siento que a los que menos pudo haber afectado esa a los sinastas experimentales pero bueno Antonio no sé pues no sé ahorita estaba pensando mucho en lo que lo que estaban comentando sobre lo de la pandemia y lo que decías ¿no? también que que me obligó a hacer del mundo pues como si que en nuestros hogares se convirtieron como celdas ¿no? estábamos encerrados forzosamente o sea el mundo fue una prisión y cada cada hogar se volvió una celda entonces claro que la gente se vuelve loca por ese tipo de cosas eso creo que sí y no sé ahorita lo estoy pensando todavía todavía eso mucho pero bueno en nuestros casos me pasa lo mismo también pues trabajamos mi estudio está en mi casa entonces no está y sí creo que tal vez un paso evolutivo para nosotros que es tal vez un aspecto más colaborativo con otros cineastas entre cineastas entre autores ya no entre subordinados sino como entre colegas o de autores para encontrar como una vinculación entre tu identidad o tu especialidad tu trabajo tu estilo o el estilo de otro autor y encontrar como una especie de sinergia tal vez creo que ese podría ser un rompimiento que también rompería el esquema natural jerárquico que maneja una producción cinematográfica ¿no? productor director asistentes actores crew staff etc etc ¿no? no sé ahorita estoy estoy ibagando no me hagan mucho caso siempre sabio Antonio pues ya nos puso nos puso a pensar pero bueno ¿y cuáles son tus planes a futuro? digo ya estás por regresar a Europa pero digamos estás trabajando esta peli que nos decías de animación submarina por decirlo de alguna manera pero tienes alguna otra mente algún otro proyecto sí bueno porque también en este viaje a México yo he aprovechado una vez estoy aquí y empiezo una investigación sobre algo muy político y muy sencillo ¿no? sobre el tren Maya y también me siento un poco raro que yo como extranjero llegando aquí e integrarme en este tema pero mi motivo era porque Alemania va a hacer este tren para este para dar los coches está como una empresa alemana que está muy famosa allá está muy ecología y todo y aquí lo que está pasando es en mi opinión yo quiero este objetivo pero es algo muy mal lo que vi y tomé muchas entrevistas en pueblos y ahora con todo este material voy a regresar y escucharlo y ver si puedo hacer un corto entonces eso va a ser no tan experimental pero más documental ¿no? pero social también y político sí entonces pero también todo animado no estoy filmando porque también voy a usar esta técnica de caras que hablan animado para dar anonimidad para que mucha gente no quiera porque tiene miedo entonces es un tema muy delicado claro y ahorita que mencionas eso me platicabas ayer de que has dado estos talleres en la prisión platícanos un poquito porque eso me pareció fascinante ¿no? ¿cómo manejar ese tipo de testimonios? platícanos sobre eso porque no sé en un momento me invitaron a dar un taller en el carcel en Berlín para jóvenes bueno jóvenes de 16 a 22 años ¿no? porque allá hay un proyecto para reintegrarlos cuando salen del carcel y sí allá es muy importante que no no se puede filmar ¿no? para que no se dé su cara ¿no? y por eso mi técnica era perfecta entonces pero allá no tiene nada entonces yo traí basura al carcel especialmente basura de México porque también esto es basura estás importando basura sí bueno es como una caja llena con basura bonita con plástico y eso en balada y todo al carcel y primero los chicos porque son muy como bueno tiene no muy como ¿qué? ¿qué quieres? vetadores pero finalmente fue muy interesante y siempre es así los que son que se hace mucho guapa y son los alfa ¿no? ahí de repente están moviendo un pedazo de basura también para hacer caras ¿no? y creo al inicio de este proyecto ya era una canción un rap que ellos hacen porque les gusta mucho rap estos chavos y para dar vida entonces hacemos un video ¿no? y ellos estaban como también eran dibujos en este caso pero también animaron cortar como cut out y ellos movieron como estrella porque era muy violento ¿no? me recuerda muy bien una escena de golpes y salen estrellas ¿no? y el chico estaba como animando las estrellas ¿no? foto por foto que maravilla fue muy fue muy interesante y todavía ahora por la pandemia tampoco no había clase ¿no? entonces esa técnica ahora con las caras que hablan que son anónimos y después grabo sus voces sobre lo que hablan sobre su identidad pero ella trabaja juntos con sociólogos sociólogos que ellos trabajan el diálogo con ellos y este proyecto eso quiero solamente porque me invitaron gané una residencia aquí en México en casa vecina pero ahora ya no más existe hace 5 años y yo hice lo mismo con gente de la calle se llama Urbanócoli también es mi página y fue súper interesante porque con esto juntamos también basura y ellos hicieron su cara y me platican sobre su vida y son como 8 caracteres es como 20 minutos está súper interesante porque justo es como una forma ya lo decías de cubrir su de proteger su anonimato pero al mismo tiempo darles voz y de una forma digo ¿dónde pueden ver tu trabajo? está en tu vimeo vimeo.com o vimeo.com slash fiesfilm ok lo vamos a lo vamos a poner ahí en la descripción en la descripción del podcast porque nuestro alemán se reduce a guten Tag y ya pero porque sí es interesante digo se perdieron el taller mal por ustedes pero estoy seguro que de lo que vean del trabajo de Niki van a aprender muchísimo y bueno después de vivir esta conversación seguro se les va a antojar explorar esta cuestión porque insisto tiene una bueno ya hablamos la riqueza de la recuperación de estos materiales el reciclaje en sí lo que te pueden hablar de las ciudades digamos de lo olvidado de los pasajes de las ciudades y en este caso de los personajes darles esta voz a través de una forma de una técnica maravillosa yo estoy seguro que puede pues sí darle ideas a más personas y bueno la verdad que padre Niki que logramos traerte desde Berlín hicimos un esfuerzo y nos quedamos sin comer bueno sí no pero también sí tenemos que decir sí claro realmente también pues tuvimos el apoyo y se aprovechó bueno bueno te aprovechaste mucho también el apoyo de la embajada de Austria y México que también ellos también de una u otra forma pues sí apoyaron y sí nos ayudaron bastante para que tú pudieras dar en este festival este taller francamente entonces este bueno nada más una pequeña mención que creo que sí es muy muy este no sé pues muy justo no sí por supuesto aspiramos pues a que haya más colaboraciones de este tipo en el futuro porque pues sí o sea nosotros no nos podríamos dar estos lujos y el de ahora el lujo de ahora es maravilloso poder estar aquí en Tepoztlán no solo brindando este taller sino conviviendo con un artista que bueno pues sí se extrañaba no sé tú Antonio después de dos años de vernos las caras a través de la pantalla creo que ha sido una experiencia interesante poder pasar algunos días aquí conviviendo y sobre todo en este bueno lo que nos espera porque además bueno para el momento que ustedes escuchen este podcast pues ya habrá pasado ya habrá concluido el taller pero el plan es abusando de la gentileza de Niki ir a plantarnos al Zócalo de Tepoztlán y convocar a los niños a que hagan también su retrato su carita es como un taller de guerrilla ¿no? así de ir a intervenir el Zócalo para dar un taller infantil está bonito yo creo que eso va a estar súper interesante pues bueno ya en su momento Niki nos compartirá los resultados tanto del taller como de esta experiencia con la gente en Tepoztlán y bueno pues ya para para ir cerrando no sé Antonio alguna pregunta ahí está no ahorita es muy muy bueno muy agradable fíjate que a pesar de que ya nos conocíamos y habíamos platicado muchas cosas ahorita en esta conversación tan pequeña aprendí muchas cosas también de ti ¿no? de lo que estamos de lo que estamos mencionando y otra y la revelación que no dejo de insistir porque ayer que empezamos y vi a los participantes híjole no sé no sé primero dije para hacer un reto tal vez yo tenía un poquito de temor ¿cómo lo va a resolver esto Niki? porque pues había un artista y no sé a veces cuando estás dando un taller a un artista no sé como que hay una postura diferente tal vez yo como que no sé pero me encantó verlos ahí todos trabajando y armando apasionados como lo que dijiste ahorita de los trabajos de la prisión o sea ves al alfa que ya está como que sometido a la pasión de su trabajo exacto y eso es lo bonito yo también tuve un poco miedo pero yo sé muy mal preparar un taller yo me pongo muy nervioso si preparo un taller entonces yo me di cuenta para mí es mejor no preparar nada bueno yo sé más o menos es que me di cuenta que eres muy bueno improvisando y ver qué energía hay que viene de ellos y también pensaba oye un artista que siempre tiene su propia idea y quiere poner su estilo pero hay que no sé hay una manera de y eso también para mí es muy interesante ver cómo vamos a solucionar y fue súper bien y ellos tienen porque normalmente es muy complicado encontrar el tema como y ya todo listo el tema lo pusieron se impuso el tema tú no lo pusiste ellos lo impusieron perfecto ya tenemos el tema el amor va a ser se surfeó muy bien experimentante ahí muy agradable muy agradable aprendí o sea aprendí no aprendí no estoy aprendiendo nada más animar estoy aprendiendo más cosas sí que insisto es lo que nos hace falta de repente con la interacción con algunas personas con otras no pero bueno con personas tan inteligentes y brillantes como las que me acompañan en esta ocasión pues sí siempre se extraña la interacción y bueno a pesar de que la pantalla nos permite por ejemplo conectarnos con gente que no necesariamente está en el mismo espacio geográfico pero bueno qué bueno pudimos tener esta experiencia de reunirnos acá en Tepoztlán y pues bueno vamos a ver qué más qué más nos depara Niki algo un pensamiento final no muchas gracias para la invitación y esta experiencia aquí de Tepoztlán sí muy feliz pues nosotros muy felices de tenerte por acá les recordamos que estamos pues ya en la recta final de la décima edición que ya le decía John Tano ya quiero que se acabe ya por favor pero no estamos muy contentos tenemos planes para incluso vamos a tener evento post terminación del festival porque bueno ya a partir de esta semana que ustedes escuchen el podcast vamos a empezar a promocionar bueno ya estaríamos promocionando las actividades con Anthony Pinel un artista español que bueno lo conocemos desde prácticamente que empezaron el proyecto como jornadas de repropiación y bueno va a estar con nosotros teniendo un par de actividades súper interesantes ya sabrán los detalles tendremos si todo sale bien una presentación un par de cosas acá en Tepoztlán en la el fin de semana del 15 de mayo que es el porque está programado para el cierre pero además una o dos semanas después ahorita Antonio nos recordará tendremos una especie de performance presentación va a ser un masterclass de Travis Wilkerson anda viajando ahorita en este momento pero para entonces él va a estar en Singapur entonces lo va a impartir desde Singapur aquí pero va a ser sorpresa si no adelantamos mucho pero bueno o sea Ultracinema oficialmente se acaba el 15 de mayo pero además tendremos un pilón por si no fue suficiente los seis meses de actividades que tuvimos y más cosas tendremos un pilón y a ver que surge de aquí al 15 de mayo entonces estén muy pendientes y bueno recuerden la presentación de Gustavo Galupo que estamos afinando los detalles y bueno pues nada síganos ahí la pista en las redes de Ultracinema denle like compártanlo por favor escúchenlo en YouTube algún día le arrancaremos unos centavos a ese monstruo capitalista y podremos monetizar este podcast y bueno pues nada nos escuchamos en la siguiente le mandamos un saludo a Antonio Bund a Carla González y a Camila Perales que bueno pues por razones técnicas no pudieron estar ahora acompañándonos yo vengo a la representación de los Antonios exacto aquí está Antonio Arango que me hizo el favor de acompañarme ahora y Niki pues gracias por estar acá y nos vemos en la que sigue gracias Niki bueno nos escuchamos más bien gracias doctor un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nasi los directores de la selección oficial de Ultracinema llegación de Kaker de la selección de la selección de la selección y susrimíes de la selección Gracias por ver el video